Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Que no se acabó el camino Y juntos por la vida Borrado por el recuerdo Cada uno por su camino Que será mi destino Y ahora estoy arrepentida El haberte conocido Andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos volver Tú no luchaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Estoy muy triste en mi cuarto Llorando tu partida Que no se acabó el camino Y juntos por la vida Borrado por el recuerdo Cada uno por su camino Que será mi destino Y ahora estoy arrepentida El haberte conocido El haberte conocido Andaré en mi camino ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Y de ti Y de ti Ya no podemos volver Tú no luchaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Qué es lo que has hecho de mí? Y de ti Ya no podemos volver Tú no luchaste a perder Quiero que seas feliz Muy feliz Muy feliz